hola buscadores del fuego interno como están estamos muy contentos hoy en este en vivo en el día martes pero bueno estamos muy contentos porque esta fue una una dinámica nueva que quisimos hacer con ustedes de hacer una historia en donde les preguntáramos qué tema es el que les gustaría que habláramos les pusimos varios temas les pusimos runas tarot y cábala y bueno pues el que el tema que ganó fue el tema de runas olí son son ya roja anna lily 43 hola también buenas noches chicos hola buenas noches cómo están nos da un montón de gusto saludarlos y sobre todo que participaron muchas gracias porque para nosotros siempre es un gusto pues compartir con ustedes de todas las formas posibles hoy también hicimos esta misma transmisión aparte de en instagram ahorita las estamos haciendo también por facebook y pues es la primera vez que lo hacemos desde facebook también y pues esto también nos da mucho contento hola iván susana cómo están buenas noches hola hola sana cómo estás es que estoy leyendo acá estoy leyendo acá y estoy leyendo acá porque bueno nunca lo habíamos hecho esto en dos en dos canales a la vez pero cómo están nos dan un montón de gusto verlos y pues esta dinámica nos ha parecido muy interesante muy emotiva pues porque pues nos entusiasma el tema y yo espero que a ustedes también les entusiasme tanto como a nosotros porque definitivamente es un tema apasionante el hecho de que haya ganado las runas no es no excluye los demás para ver qué era lo que más les llamaba la atención así es y bueno pues dentro de nuestra dinámica tres preguntas surgieron de manera muy clara primero que pues nos preguntaban que qué son las runas naturalmente esa pregunta la vamos a contestar la siguiente algo de mitología hablar sobre mitología que también es parte del fundamento importantísimo de para poder comprender qué cosas son las runas y fue muy interesante porque hicimos la caja de preguntas y varias se repitieron lo cual nos pareció muy interesante porque también dentro de los temas que vamos a hablar hoy es sobre los tatuajes y siempre nos preguntan de hecho nos llegan muchas preguntas sobre me lo tatuó no me lo tatuó que runas para tal cosa que runas para la otra época para el otro propósito y por eso precisamente nos pareció muy oportuno también hablar acerca de los tatuajes pero definitivamente ya después de que recibimos todas estas esta serie de preguntas pues las ordenamos de la manera más lógica para ir conduciendo de una manera natural de tema en tema y pues definitivamente tenemos que empezar también por una que se repitió mucho que es que son las runas pero antes de entrar a eso nos preguntaron también mucho que si era difícil aprender el sistema oracular de las runas y vamos a llegar allá pero primero tenemos que entrar justamente porque son las runas y bueno tenemos que observar este aspecto desde varios puntos de vista primero el aspecto histórico duro de donde provienen que son las dos pueblos que dieron origen a esto es un aspecto duro es el evento histórico y otra muy diferente es la memoria histórica que queda de ello en la memoria de los de los pueblos emigrantes desde regiones lejanas más allá del mediterráneo hasta los pueblos nórdicos y tercero toda la el conjunto de leyendas tradiciones y que devinieron posteriormente en mitología y en cosmogonía para poder entender de qué va este lenguaje que justo es cómo vamos a comprenderlo es un lenguaje sagrado sí y bueno tantito antes recuerden que y de todas formas las preguntas que nos digan las vamos a al final les vamos a dar un tiempo para resolver las dudas que vayan emergiendo o tal vez en el momento conforme lo vayamos hablando igual las vamos ir respondiendo y pues si creen que alguien más que no está aquí quiere quisiera estar escuchando la charla sobre qué son las runas pues compartan o no pero sí definitivamente como dice jaime también la es bien interesante porque para poder comprender los oráculos todos en general es importante comenzar desde los pueblos que se desarrollaron con estas con estas mitologías y con este sustento cosmogónico con los dioses con las historias con las tradiciones porque por ejemplo algo muy interesante distinto a otros oráculos por ejemplo es que era solamente a partir de la tradición oral y esto de alguna manera dificultó la que la herencia que tenemos al día de hoy sea del todo pues 100% certera se fueron perdiendo mucha información es de alguna manera como el popol vuh que fue escrito pues mucho tiempo después de hecho y entonces se pierden cosas se transforman las cosas y esto entonces hace que tengamos nociones un poco distorsionadas acerca de la realidad histórica y de la realidad sobre todo del propio oráculo y en ocasiones también por lo mismo hay mucho ambiente nebuloso ambiente sobre pues prejuicios sobre todo también sobre todo otro tipo de ambiente en el cual pues se piensa que es para hacer para dañar a las personas o que si me va a dañar incluso cuando yo lo estudie también nos lo han dicho mucho y pues no nada de eso no nada que ver así es entonces nos pregunta nazario en facebook que si tienen un paralelismo con las letras hebreas por supuesto que sí lo podemos ver muy claramente con la letra alef y con la letra feju que aunque ha cambiado el fonema pues su simbolismo es idéntico habla de un buey o de una vaca que es parte del principio fundamental de cómo estos pueblos tanto los que nacieron en la región de levante como los que llegaron hasta las partes nórdicas comparten pues la misma necesidad de comprender su mundo y de satisfacer lo más fundamental el alimento y está esto que dice jaime es muy importante porque aparte de que conocemos la letra alef que es buey también la la primera runa con la que comenzamos el futar es feju y esta feju que es un ganado o una vaca deriva a una palabra en inglés que seguimos usando que es fi y fi es la ganancia lo que recibo después de haber hecho un trabajo entonces vean como a través de la historia desde pueblos tan antiguos hasta pueblos más en el centro de la historia por decirlo de alguna manera de los pueblos del norte de la vieja europa al día de hoy son palabras que seguimos usando y esto es impresionante así es entonces vamos a procurar redondear todo esto decíamos que hay pueblos que tienen leyendas mitología y luego cosmogonía así que dentro de la parte cosmogónica las divinidades que confluye que estos pueblos originaron a través de su pensamiento mágico dan sustento a cada una de las fuerzas que intervienen en su particular visión de la creación de su propio mundo que eso es parte de la mitología que vamos a tocar ahorita entonces este lenguaje expresa en símbolos en signos que son dos cosas más o menos análogas pero el resumen más pequeñito es el signo el signo resume aquella fuerza que deriva en el mito y en rito el símbolo nos da todo el contenido abstracto y abstracto de toda la generalidad cosmogónica resumida en ese signo así que el signo nos da una realidad muy clara que después de viene el lenguaje fonético el lenguaje hablado todo aquello que expresábamos de manera simbólica en el signo vamos a pensar en un rayo pues un rayo es un rayo como una grieta una grieta en el cielo esta grieta del cielo que deja ver a trasluz cuando se rompe el cielo la inmensidad de la luz del del cosmos bueno pues está esta grieta como la asimilamos en la manera de signo así que ponemos el signo pero ese signo nos evoca un evento catastrófico impactante que no podíamos ponerle nombre pero sí podíamos ponerle sensación a ese signo eso es eso es expresar el lenguaje sagrado porque da sustento y equilibrio a la existencia de la humanidad cuando nos comunicamos ponemos el signo sabemos que pasó ese evento o que puede volver a pasar y eso nos impacta de tal suerte que en el devenir histórico y del desarrollo del lenguaje está esta grafía que ya no ya no es signo si ya es un signo grafológico se puede decir o gráfico un signo gráfico nos da el aspecto de aquello tan grande cuando conjuntamos una serie de signos gráficos entonces podemos hacer dos cosas el lenguaje mágico y un lenguaje escrito el lenguaje mágico divino en lo que se conoce como magia como el aspecto del pensamiento mágico expresado en actos rituales y el aspecto escrito en los signos uno tras otro ya formando los nombres sustantivos de las diferentes entes que participan en la existencia esto que acaba de decir jaime es muy importante porque debemos de comprender para observar de la manera adecuada las runas que es un lenguaje sagrado el futar que así se le llama a las 24 runas que conforman el futar es como si dijéramos el abecedario o el alefato como bien pregunta nazario y entonces cada una de ellas es una expresión mínima de un concepto grande es como vi proviene desde el cuneiforme lo cual lo hace impresionante porque ustedes recuerdan la a el buey al mismo tiempo en cuneiforme es más o menos este el signo y después entonces se pasa también a la lef con el buey en el alefato después pasa en el alfa en la alfa en el griego y después entonces a la fe ju en la en el futar y después a nuestra propia que se que se voltea de alguna manera en el alfabeto latino pero sigue siendo el mismo origen así que vamos a comprender que la raíz intrínseca del significado de cada una de las runas proviene desde tiempos antiquísimos y que van a expresar conceptos primigenios de las necesidades de explicar el hombre su existencia y el entorno en el que estaba habitado y esta necesidad lo que otorgó fue una síntesis abstraer por ejemplo el concepto vaca el concepto ganado yo al tener mayor cantidad de vacas mayor cantidad de ganado pues tengo asegurada la vida porque puedo hacer intercambios monetarios puedo tener una seguridad económica de alguna manera y entonces como sintetizo esto que es tan amplio como la seguridad de mi propia existencia analogarlo a conceptos básicos de la vida bueno pues lo reduzco entonces a éste que era la pues la del cuneiforme oa la alef oa la fe ju y así entonces cada una de las runas va a estar hablando de estas expresiones hermosas por ejemplo tenemos otra runa que es la runa de caunas y va a hablar acerca del fuego no y entonces este fuego también nos va a remitir precisamente a los a los conceptos mitológicos de la creación del mundo si nos pregunta sanas nazario que justo va con lo que con lo que estás platicando dos cosas una hablando de los diferentes futar y el futuro cada uno tiene un conjunto diferente de de runas y hay de 24 runas de 33 runas de 16 runas depende de los pueblos porque fueron muchos pueblos los que ocuparon este sistema de signos y que pues viene de acuerdo con su fonética y su necesidad cosmogónica lo que se refleja en el conjunto en la cantidad del conjunto de runas a ocupar algunas se funden algunas se separan como sucede con todas las lenguas no nos pregunta nazario justo lo que estaba hablando brenda que si incurre la hipóstasis por el hecho de que se le da sustancia algo abstracto no solamente la hipóstasis nazario porque la hipóstasis sirve para revelar la verdadera naturaleza del ser que justo es el rayo en la grafía pues nos revela ese contenido impactante simbólico pero además la epífora cuando va de ida y de regreso cuando el el receptor entiende mi mensaje el código y me regresa a la misma información interviene la epífora y entonces da lugar no solamente al contenido sagrado sino al contenido religioso que es una cosa importantísima da lugar a contenido que permite generar en entidades creaciones de creaciones de la mente abstracciones de la mente que viene en una personificación de aquellas fuerzas que nos son de alguna manera plausibles asibles entendibles muy interesante aquí muy nos dice es como un arquetipo abstracto hecho letra exactamente justo eso es para mí me parece un comparándolo de alguna manera que en realidad bueno no tienen ningún punto de comparación porque tienen grandes diferencias sustanciales el tarot con las runas si es es tan abstracto y es tan concreto que al mismo tiempo esta abstracción y esta simpleza de alguna manera de su lenguaje es por lo tanto mucho muy directo es como como de golpe de alguna forma que tiene te lees las maneras de expresarlo mucho más menos rebuscadas por ejemplo el tarot de alguna manera podemos ver que le adhiere un montón de componentes muchos factores a su alrededor y esencialmente las runas son mucho más sencillas precisamente por la abstracción de la cual estás haciendo referencia muy y que si esa es su belleza yo creo que justo es el contenido que no hemos tocado de todo este conjunto de signos que es el sistema oracular a donde va a dar todo este arquetipo que justamente estás diciendo bueno pues a juntar toda esta cantidad de formas interpretativas de la mente en la que hemos catalogado a través de la experiencia de cientos de años o de miles de años a través de la experiencia catalogamos las fuerzas de la naturaleza que operan en ese signo y las conjuntamos con otro signo que opera con otras fuerzas y cuando se juntan estos dos o más entonces deviene en la lectura posible de las causas y las consecuencias de los eventos los que han ocurrido los que ocurren y los que pueden ocurrir y de ahí vienen conceptos mitológicos tan importantes como las que justamente se relacionan con las moiras con las parcas que tejen con los hilos como esta playera que traigo aquí llena de nudos estos patrones los tejen y con ello cada uno de estos cruzamientos es un signo diferente y que al conjuntarse estos patrones es diferente el patrón de Jaime que traigo yo que al patrón que tiene allí Brenda que al patrón que tiene allá Moisés al patrón de cada uno es diferente pero a pesar de que es diferente se van entremezclando los patrones la vida cuando nos relacionamos con las personas la vida de Jaime con mi vida se hace un patrón que se entremezcla así como con todos ustedes que nos hemos conocido nos detuvimos en Instagram perdón es que tenemos una llamada acá alguien nos llamó por Instagram ya estamos perdón regresamos perdón de repente esto se fue pero ya regresamos entró una llamada de Instagram precisamente pero bueno y nos quedamos en los patrones en los cuales Jaime estaba diciendo que así como los nudos de su playera se van haciendo el patrón de la existencia de Jaime y día con día las nornas están tejiendo la vida que está viviendo Jaime dice Pablina que tuvo miedo a nosotros también nosotros también y los de Facebook vieron nuestra cara de ¿qué está pasando? bueno regresamos y entonces así como los patrones las nornas van tejiendo nuestra vida pues así se van entremezclando las existencias ¿no? la existencia de Jaime con la mía la nuestra con todos ustedes que estamos compartiendo estos momentos maravillosos pues también nuestros hilos de nuestro propio destino se van uniendo y se van vinculando en un patrón universal y esto es lo hermoso porque por eso podemos comprender incluso tantas mitologías que hablan de estas personas de estos entes de estos entes creadores tanto lo podemos incluso en el hogar pues a las tres diosas claramente que son la joven o la nubil y la anciana que se dedican a los telares y por ello también vemos incluso como un referente que me gusta mucho en los cuentos de hadas ¿no? como es que este proceso del telar también repercute en la vida del adolescente pero bueno todo esto entonces proviene también de los mitos arquetípicos de las runas particularmente y esto que decía Jaime también acerca de las dos fuerzas que en naturaleza son antagónicas como por ejemplo las runas que son de naturaleza de fuego con las runas que son de naturaleza de hielo porque estos dos elementos eran los que habitaban en el ecosistema en el entorno social en el entorno natural que estos pueblos nórdicos del norte de Europa en general pues tenían la experiencia de vida y que hacemos con estos elementos que vemos que son volcanes que están en el proceso de erupción todo el tiempo pero aparte por el otro lado hay unos ríos de agua pero cuando estos se juntan se hacen cosas tóxicas es decir imaginen que hacemos con ello no eso es algo muy grave pero fíjate que viendo tantito antes en el pensamiento mágico este es el pensamiento mitológico de los nórdicos que deviene justamente después en el lenguaje sagrado parte como la gran mayoría si no es que todas las historias mentales porque de eso es la interpretación de la unidad cosmogónica es partir del vacío de lo que no hay nada y de pronto a partir de una fuerza impolarizada indiferenciada se generan dos polaridades que dan lugar a toda la creación así sucede igual en la creación nórdica estos dos fuerzas polares de las que nos hablaba Brenda el hielo y el fuego dan lugar a las nuevas fuerzas indiferenciadas un punto que ya le pueden llamar quizá energía como en el propio Big Bang de igual manera si hay un punto bueno pues en este también hay una reunión de fuerzas en unas gotitas que se llaman Eitir y en estas gotitas surgen dos fuerzas polares pero bien curioso hablando de Aleph y hablando de Fejo lo que surge primero antes que cualquier otra cosa es una vaca una vaca que da sustento con sus ubres y su leche a un gigante y esto de los gigantes no nos debe de asombrar para esta cultura porque lo que veían en las auroras boreales eran unas cosas así gigantescas pasmosas que gobernaban la existencia cuando ya llegaba la época en que aparecieron los gigantes algo tenemos que hacer apurarnos a la cosecha claro ni modo que le demos de cintarazos a los árboles para que den los frutos no podemos hacer nada apurarnos nosotros es decir preocuparnos y juntar leña y juntar lo que podamos hacer moler lo que podamos de granos apartar matar algunos animales carne seca todo correr porque ya viene la primera helada y eso es justamente el primer contenido simbólico de la creación donde ese vacío el vacío de la mente se llena con una fuerza que da lugar a tomar decisiones cuando a nosotros nos impacta algo así de pronto no sabemos qué pensar lo hago no lo hago es bueno o es malo me afecta no me afecta bueno son dos polaridades y de pronto estas dos polaridades se separan y elegimos un camino naturalmente en el principio nórdico y en el principio de todas las mitologías sucede de la misma manera y después de estas fuerzas impolarizadas surgen ya fuerzas polarizadas que dan lugar a dos gigantes a Bor y a Vesla que son los padres digamos por decirlo así de Odín y sus dos hermanos que hacen toda la creación nórdica pero esto que acaba de decir Jaime también acerca del origen del mundo desde este punto de vista cosmogónico nórdico habla acerca de algo que a mí me parece fascinante la imagen mental que me genera este cuento mitológico que es a partir del guinunga gap y esto del gap ustedes lo van a asociar que en ocasiones en inglés se le dice gap a un bostezo pero al mismo tiempo se refiere acerca de un vacío pero un vacío entre dos cosas es como cuando tenemos por ejemplo los dientes un poquito separados y hay un orificio en el medio de los dos dientes bueno pues eso es un gap hay dos fuerzas dos entes que están habitando en la nada simbólicamente y entonces este vacío es un vacío simbólico y al mismo tiempo como bostezo imaginen que es como cuando se abre la boca del bostezo y se ve solamente lo negro bueno pues de ese vacío se habla de esa nada y entonces sucede que hay dos fuerzas una es la de Niflheim que es la del mundo frío o la del hogar de la niebla o del hielo particularmente en estas mitologías y por el otro lado está el Muspelheim que es el lugar del fuego el lugar donde están los volcanes que yo les contaba y entonces entre estas dos fuerzas habita el vacío como el orificio de los dientes y entonces cuando se juntan estas dos fuerzas pues se crea entonces un ente andrógino que es particularmente junto con la vaca y toda esta son grandes historias son grandes mitos los decimos así pues muy reducidos pero tienen muchos detalles y entonces a partir de esto se crea el Eichir que el Eichir ustedes lo escuchan y es muy parecido al Éter que es esta fuerza que reúne a todo cuanto existe y amo escucharlos aunque de el ratito que puedo ¡ay muchas gracias Celia! ¿cómo estás? un abrazo y entonces esta es como se crea el mundo y a partir de ello van naciendo pues los descendientes de una fuerza indiferenciada de un andrógino y este andrógino se diferencia y entonces nacen los que podemos conocer como los padres de Odín que tiene dos hermanos y entonces Odín mata a sus padres entonces igualito que con Gea y con Urano a Saturno así a toda su ascendencia por decirlo así a Ymir que es el gigante que nace junto con Abundumla Bor ya no se sabe nada de él Buri ya no se sabe nada de él Bor y Beslat tampoco ya no se sabe nada de ellos en las sedas y finalmente si se puede analogar a estas fuerzas impolarizadas que reúnen y conjuntan lo arquetípico de abandonar aquello que nos ha limitado la existencia que es particularmente para estos conceptos mitológicos la ascendencia para poder estar nosotros enteros, completos, autónomos en la existencia y de ahí va el comentario de Odín y sus hermanos vamos a contestar estas dos preguntas que son importantes antes de continuar con parte de la mitología nos pregunta Nazario que si estas dos fuerzas son espíritu y materia cuando en la mente tenemos este impacto que queremos tomar una decisión podríamos llamar que son dos fuerzas polares puede ser, sí, la razón y la emoción que está divorciado no sé qué pensar pero sí, de pronto empiezo a sentir y tengo que conjuntarlo de alguna manera ordenada son dos fuerzas polarizadas que se van a reunir para impulsarme a hacer algo pero también puede ser el instinto y la propia emotividad es decir, son dos fuerzas polares cuando hablamos de espíritu y materia hablamos de que la materia se anima y esta materia se anima por lo que piensa el ser pero se impulsa a través del espíritu que es esto que le da la acción, la posibilidad de la acción entonces sí va de todo ello pero digamos no tan polarizado justamente sino en activo y nos pregunta Paulina para crear el Eitir precisamente que se reúnan las dos fuerzas y no exista una lucha que va a terminar en algo irreconciliable sino todo lo contrario, buscar la reconciliación y que bueno, la mitología también anuncia que el Ragnarok va a suceder y que sucede no solamente una vez sino ya ha sucedido es decir, el Ragnarok de Odín con Loki, con Thor y con todos los dioses que conocemos ese fue uno de los Ragnaroks pero ya había habido otros fines del mundo otros fines de existencia otros fines de eras otros cambios de eras antes de estos así que nos están diciendo también las runas con la mitología que las fuerzas, los entes, todo cuanto existe va a llegar a un punto de máxima expresión de una máxima de desarrollo de una máxima de la creatividad y lo único que debe de suceder después es que existe de nuevo el Ragnarok o el fin del mundo, el fin de la era y ¿para qué? para que inicie otra era no es algo terrible ni algo espantoso de imaginar sino como todos lo hemos vivido hay épocas, eras, podríamos decirlo en las que hemos ido de determinada manera y hubo unas fuerzas antagónicas o unas fuerzas disruptivas que irrumpieron en nuestra existencia y lo único que pudimos hacer y lo único que era necesario que sucediera era que fuera el fin de esa era para dar inicio a otra forma de existencia y así es la mitología así es de grave y de intensa porque así se vive y así se siente vamos, es parte del pensamiento mágico que nos permite posicionarnos en la existencia nos pregunta Paulina dice al igual que el tarot cambia el significado si la runa está invertida bueno pues al igual que el tarot y como lo hemos manejado en los cursos de tarot y de runas el tarot tiene por lo menos cinco posiciones sí, tiene invertidas pero tiene dos formas de leerse invertida tiene la lectura normal y su lectura neutra eso es como todo y las runas tienen por lo menos tres formas de lectura que también importa no solo la posición invertida o normal sino la interacción entre cada una de las fuerzas de las runas eso es muy importante y nos dice Nazario Daat, el objeto y el observador bueno, en Kabbalah pues Daat es la voz divina es la garganta de Dios que permite que la creación de Dios que ha imaginado salga de su voz para que con el alefato pueda formar la creación dice el Sefer Yetzirá que en treinta y dos caminos de sabiduría Yahvé grabó, bendito sea su nombre grabó el universo así que las runas tienen una correspondencia muy intensa con esto porque vemos en el runa tal que también pregunta Odín a sí mismo y la sabes tú grabar así que el grabar fíjate que bonito es esto porque podemos hablar de que lo grabamos pues con una algún material hacemos un hueco le quitamos algo para poner ahí algo pero también habla de cómo la voz graba es decir, la voz se impacta manifiesta justamente manifiesta así que el objeto y el observador que es un poquito de relativismo tiene que ver más bien con la imaginación del objeto para poder crear el objeto cuando algo no está en la mente no podemos ponerle nombre y lo digo siempre de broma yo les pregunto a todos ustedes qué cosa y cómo se ve y cómo se siente y cómo huele un espiribolito y ahí se los dejo ¿por qué? porque no tenemos un algo en la mente de ese espiribolito así que pueden imaginar cualquier cantidad de cosas porque no tiene nombre sí, exacto no tiene imagen, ¿no? sí y con esto pueden ahora ustedes observar la complejidad pero al mismo tiempo tal vez la simpleza y digo de alguna manera simpleza no minimizándolo sino que las runas nos hablan de aspectos naturales nos van a hablar de los ciclos de la naturaleza nos van a hablar de los aspectos fundamentales o que deberíamos de considerar fundamentales en nuestra existencia en ocasiones consideramos que tenemos cosas fundamentales que cubrir o que trabajar por ellas pero la realidad es que estamos dejando de ver las necesidades fundamentales y las runas lo que nos van a hacer es centrarnos nos van a decir a ver, siéntate ¿realmente eso es una necesidad básica o no es una necesidad básica? ¿o qué estás considerando tú bajo los lineamientos de lo básico? así que las runas van a ser unas grandes cuestionadoras de nuestra existencia porque siempre se los decimos y a mí me gusta mucho imaginarlo porque son como los ancianos de una comunidad que están alrededor de nosotros acompañándonos en la existencia toda de nuestra vida y que nos están diciendo esto no debería ser por allá hazlo por acá es decir, es un poco como la conciencia que nos dicen esto no es como debería de ser está saliéndote del orden natural y entonces nos hacen rectificar porque las runas nos van a hacer como una advertencia nos van a decir ten cuidado porque esto que estás haciendo se puede exceder se puede desequilibrar por favor nos lo dicen de alguna manera tiende al equilibrio equilíbrate equilíbrate y esto precisamente es también como el ejercicio de las dos fuerzas antagónicas buscan siempre vivir en el equilibrio y esto es parte de lo que nos invitan las runas así que con esto es una segunda pregunta la segunda pregunta parte de la tercera así la tercera es difícil es difícil y justo quería que lo abordaste por ahí porque fíjate que el hecho de que nos entre en la runa involucra también como nos aproximamos a ella para su aprendizaje para su estudio y podemos partir de tres vertientes la primera es a través del error y la superstición en la creencia y no en la sapiencia este es un sistema oracular es lo que estábamos diciendo desde el principio y como sistema es un conjunto de fuerzas reunidas a través de un conjunto de signos que expresan una cosmogonía y un pensamiento mágico de un pueblo que por ser homo sapiens sapiens se analoga se analoga a toda la forma del pensar humano así que cuando nosotros queremos aproximarnos a ella con un pensamiento mágico devenido solamente de la intención y de la emoción sin tener claridad del significado real de cada uno de estos signos entonces no podemos tener ni dedicación ni comprensión ni responsabilidad todos estos tres aspectos tienen que ver de la mano de la intención y de la emoción que es parte del pensamiento mágico así que si partimos del error y de la superstición y queremos tener una sola runa como nuestra runa patrona o en una runa o en un conjunto de runas depositar nuestra existencia toda estamos en el error el conjunto es completo se lee completo se usa completo y se vive completo fíjense que grave esto que estamos diciendo porque el otro la otra manera de aproximarnos a este sistema es a través de ser un intermediario entre las fuerzas de la naturaleza yo como espectador quizá o o o sí como un espectador del sistema y quizá participante medio activo ya siendo lector o ya siendo o que vayan a que me lean las runas bueno pues seré un participante de mediana talla que no podría yo aspirar a aprender con H el sistema oracular de las runas no es difícil para nada difícil lo hacemos todo el tiempo y eso es parte de lo que debemos comprender es un conocimiento tan ancestral que lo tenemos metido en cada una de nuestras células pero no solamente eso es un sistema devenido del pensar humano y como es devenido del pensar humano es comprensible para el pensar humano en cualquier lugar así que no es difícil es un sistema complejo tanto como mi vida es compleja como su vida es compleja como nuestro pensamiento es complejo así de difícil de complejo es pero no de difícil y la tercera es convertirnos en un maestro del sistema rúnico o del sistema oracular cualquiera que ustedes imaginen así que como convertirnos en un maestro del sistema oracular bueno partiendo del saber de la dedicación de la comprensión que hagamos de cada uno de estos signos y de la ejecución que hagamos con responsabilidad de cada uno de estos signos se necesita un maestro sí sí se necesita un maestro porque la autodidacta en este en este caso pues nos va a dar cierta cantidad de luz cierta cantidad no quiere decir que sea poca cierta cantidad pero un maestro que sepa de runas y que lo podamos probar es decir en el runa tal también te dice la sabes tú grabar sí la sabes tú entender sí la sabes tú probar es decir poner a prueba todo esto que sabes si el sistema oracular no te está respondiendo la verdad de tu vida y la verdad de la vida que por analogía y extensión tienes enfrente de ti entonces no estás entendiendo el sistema no es que esté mal el sistema el sistema es perfecto porque es un sistema y en como sistema no me pueden sacar el sistema circulatorio y vivir no me pueden sacar el sistema digestivo y vivir me falta un sistema el sistema nervioso o sea es un sistema que funciona completo todo esto así funciona el sistema de las runas cuando lo entendemos es muy asible no quiero decir fácil asible comprensible cuando lo comprendemos cuando nos hemos dedicado y cuando hemos tenido claridad y responsabilidad para usarlo es perfectamente asible y lo mejor de todo es que podemos comprender nuestra posición en la existencia sabemos en qué etapa de los act del actir completo estamos viviendo y por lo tanto en lógica correspondencia hacia dónde se dirigen nuestros pasos y por la misma razón saber qué decisiones tomar o cuáles opciones tengo de decisión en la existencia para eso sirve el sistema oracular así que no es complejo no es difícil y pues es algo que que podremos aprender de manera natural si al final algo de lo más importante de todo esto es que finalmente las runas habiten en nosotros como bien lo dijo Jaime y sobre todo también nos anticipa este canto a las runas que no debemos de convertirnos viciosos de la consulta a las runas así como a ningún oráculo no usarlas como unas muletas para la existencia sino que nos colaboren nos acompañen en la vida pero no que recurramos a ellas porque seamos incapaces de decidir por nosotros mismos porque en esencia nosotros sabemos qué es lo mejor y qué es lo que lo que es mejor para nuestra existencia y para la toma de decisiones lo único que hacemos para al consultar a los oráculos es escuchar la voz de la conciencia reflejado en estos signos arquetípicos que son las runas así que también lo dice les decía en el canto del runa tal y esto es hermoso y que por ello yo también coincido con lo que dice Jaime y que les compartimos que no es que sea no es que sea difícil si es complejo tiene una gran historia tiene una gran historia no solamente mitológico mitológica sino que también una gran historia histórica totalmente de legado a través de los pueblos y por el otro lado tiene libros también que los sustentan también creados mucho tiempo después pero que siempre es pertinente leerlos para conocerlas realmente y sobre todo lo que siempre invitamos como Ignis Regnum como Academia Hermética es no tener conocimiento dogmático todo aquello por lo que nosotros todos nosotros estoy segura hemos luchado para que no nos impongan información que no nos digan en qué creer que no nos digan qué religión seguir que no nos digan cómo pensar todo esto que estamos en contra de eso pues no permitirlo tampoco en los oráculos porque en ocasiones nos volvemos muy fácilmente fanáticos y creemos todo lo que leemos y hay que ser muy observadores y tener un pensamiento muy crítico al estudio de los oráculos para no caer en fanatismo yo creo que esto es importantísimo para la sanidad del propio oráculo y por el otro lado también esto hace mucha referencia al otro tema que es acerca de los tatuajes que sí se tatúan y que no se tatúan como Jaime dijo hace un momento las runas son un sistema completo está completito y perfectamente equilibrado todo y elegir una runa individual sin todas las fuerzas actuantes se convierte en algo desequilibrado de alguna forma nos pregunta Paulina ¿se puede hacer una lectura de runas acompañada de una tirada de tarot? sí nos pasa frecuentemente por curiosidad algunos consultantes dicen oye y si me tiras el tarot es porque es una tirada de runas o al revés oye te estaba tirando el tarot oye y si que dirán las runas van a decir exactamente lo mismo porque estamos leyendo la misma persona y la misma persona tiene las mismas causas y las mismas consecuencias de su existencia algo bien importante y lo hemos dicho en nuestros cursos una y otra vez un lector de tarot de runas de lo que quieran de cualquier sistema oracular que no sabe leer y esto es algo importantísimo esto no es una mancia no es una adivinación las runas no son adivinación no es una mancia hay runomancia o runomancistas y hay runosofistas es decir y runólogos quienes estudian las runas así que el sistema sirve para leerse no se necesitan facultades especiales videncia dones nada es un sistema que se sabe leer como leemos francés italiano alemán inglés lo traducimos a nuestro consultante de tal manera que lo pueda comprender y observe su existencia así que se puede se puede conjuntar perfectamente cualquier sistema oracular mientras se lea bien y insisto un lector que no sabe leer correctamente el pasado de una persona no sabe leer simplemente el pasado es importantísimo dice acá Sol Coru ¿qué pasa si no has consagrado tus runas no pasa nada simplemente no las has consagrado no significa es que debemos diferenciar como academia hermética siempre les vamos a decir que ustedes sepan y no crean eso es algo fundamental nosotros debemos siempre ser muy objetivos el sistema es un sistema y funciona la consagración es un pacto un pacto que hacemos no con las piedras con las maderas con ellas nos comunicamos de alguna manera trascendemos nuestro ser hacia ese objeto y lo convertimos en sagrado es decir es una hierofanía ya el objeto deja de ser piedra para convertirse en un objeto sagrado es como el martillo de Thor yo me puedo colgar acá un martillito y el martillo pues era un martillo así tal cual es un martillito de juguete que me he colgado pero eso no es lo que es eso se ha trascendido en una hierofanía revelando lo sagrado y ya ahora es un objeto sagrado así tanto nuestras cartas de tarot que no son más que impresiones hechas en una imprenta por millones bueno es un sistema distinto pero es un objeto que lo convertimos en sagrado así que no pasa nada si no las has consagrado de manera real absoluta y física no pasa absolutamente nada simplemente que cada quien hace propio su sistema oracular de la manera que mejor se siente cómodo y le resulta más natural a su propio ser aproximarse a él y que para esta persona en este caso tú se pueda sentir comunicada de manera sagrada con este con este objeto es decir que le hagas el equilibrio y sustento de tu propia existencia así que no pasa absolutamente nada y en cuanto te sientas cómoda lista o listo para hacerlo simplemente va a suceder Judit Judit ¿cómo estás? un abrazo qué gusto saber que estás aquí con nosotros dice el curso de runas es parte de la escuela de vida mi admiración y cariño para ustedes también para ti también para ti Judit ya te extrañamos un abrazo qué ofrecerles y qué ofrendarles bueno esta es una pregunta muy importante y muy intensa yo no te puedo decir qué le vas a ofrecer ni te puedo decir qué le vas a ofrendar porque lo que yo le ofrendo o yo le ofrezco a mis runas es muy distinto de lo que tú le vas a hacer para ofrendarles o para ofrecerles pero si te puedo dar un tip de qué hacer aquello que te sobra de la existencia aquello que te impide progresar en tu mente progresar en tus emociones vincularlas actuar en correspondencia de manera activa de manera eficiente eso no te sirve eso hay que sacrificarlo eso hay que ofrendarlo esto es muy importante porque recuerden que les acabamos de decir que se hace un hueco se hace un surco para que algo habite en este espacio de la misma manera nosotros para que las runas habiten en nosotros debemos de hacer este hueco este espacio este vacío simbólico para que entonces esta nueva fuerza habite en nosotros que habla acerca precisamente de hacernos sagrados también hablando de la hierofanía cómo nos hacemos algo que trascienda esto que es la carne algo que trascienda algo que es mi cuerpo mi nombre pues a partir precisamente del sacrificio y la ofrenda que hacemos para ser unas personas distintas para que las runas realmente habiten en nosotros y que la experiencia del conocimiento atávico naturalista y humanista que contienen vivan en nosotros y esta es como dice Jaime nosotros no podemos decírselos porque pues cada uno de ustedes sabrá que es aquello a lo que deben de renunciar a que es aquello que sobra ya sobra lo puedo lo puedo lo puedo hacer lo puedo moler lo puedo moler para ofrendarlo para darlo de nutrición a mi nueva existencia molarlo justamente pues nos pregunta Nazario entonces algo existe entonces algo que trasciende la creación si la mente humana la mente humana es capaz de trascender la creación porque la creación que ha devenido de pensamiento humano se trasciende por el propio pensamiento humano eso es algo que es muy muy fundamental para poder ir por la vida sin esta presión moral y Manuel que hermosa palabra hierofanía es impresionante las palabras evocan realmente de lo que hablan y esto es son como palabras que nos consignan la existencia a nosotros particularmente y esperamos también a ustedes que bueno que te gustó y dice muchas gracias por la info Klaus Sierra bien y estamos hablando sobre los tatuajes es un sistema que se puede leer pero si lo sientes como un don como conectarte con ellas se puede todo el tiempo se hace es decir cuando decimos que no se necesita un don no estamos diciendo que vamos a cancelar la sensación que tenemos al conectar nuestro ser completo nuestra intención nuestra emoción con el sistema estamos diciendo que no debería ser de manera supersticiosa puede quedarse desequilibrado puede irse solo por la emoción y como entes completos tenemos la emoción y la razón y el ideal es que estos dos aspectos estén siempre equilibrados entonces si va solamente por la parte emotiva puede de alguna manera por su propio desequilibrio distorsionar la experiencia es muy importante o sea yo no puedo decir por ejemplo que Fejo hablando de lo que hablamos ahorita de la vaca para mí me late que es como un diamante no lo puedo decir por mucho que yo sienta esa conexión estaría diciendo un absurdo eso es lo que no se vale no se vale ponerle nuestra personal interpretación a un signo eso es algo que sucede muy continuamente y se piensa que los signos para mí la paloma significa esto para ella la paloma significará lo otro no la paloma tiene un significado intrínseco en su signo en su símbolo en su arquetipo igualmente las grafías todas los signos todos tienen un significado fundamental que no depende de mi interpretación personal ni de la interpretación personal de ella o de aquel o de otro mientras respetemos ese significado simbólico intrínseco cualquier cantidad de analogías en correspondencia se las podemos poner al símbolo porque son permisibles dentro del símbolo porque les son correspondientes porque les son analógicas pero mientras se salgan de ese contexto no está bien hecho sí esto es muy interesante también el hecho de que sí podemos aproximarnos a ellas desde el punto de vista emotivo o de un punto de vista sensible porque como yo les decía la escritura con el informe es muy antigua y de ahí han derivado muchos de los símbolos que hasta el día de hoy conocemos en los lenguajes sagrados y decíamos esta que era la del buey pues después derivó a muchas otras y entonces después afejo que es como así bueno más o menos así con mis deditos esta sí así esta fejo entonces ustedes imaginen así con una creatividad que habla acerca de los cuernitos de esta vaca entonces con esta comprensión de esta runa observen todas las demás runas e intenten analogarlas a las demás aspectos muy naturales pues la fejo es la vaca cuál es por ejemplo urus cómo sería de qué me estaría hablando con sólo verla incluso sin que vayan a investigar sáquenlo de ustedes mismos y asocienlo a aspectos muy naturales desde los árboles el agua el fuego todas las fuerzas naturalistas naturalísimas y entonces así van a poder comprenderlas de una manera más más natural si es que no quieren aproximarse todavía tal vez a una escuela y nos pregunta hola Eunice y luego dice ¿dónde podría aprender sobre los símbolos de las runas? pues con nosotros para eso es la escuela la academia hermética Ignis Regnum para eso es damos cursos de runas cursos de tarot cursos de cábala próximamente ya ahora sí cursos de astrología curso de bueno magia rúnica para los que ya cursaron la 1 yo sé que nos han estado preguntando mucho y lo hemos estado preparando mucho tiempo pero ya estamos a nada de darles la fecha para magia rúnica que bueno pues sí solamente es para los egresados del curso 1 porque definitivamente hay que comprender de maneras muy claras muy clarificadas muy esenciales muy bien orientadas para que entonces podamos hacer magia rúnica porque de ello va precisamente también el uso en tatuajes nos preguntan muchas veces quería comentar esto miren aquí yo tengo un tatuaje que tiene runas y aquí está la runa vercano esa runa vercano que es una como B de burro no solamente es una vercano aquí no hay solamente una vercano y nada más cuenten cuántas runas así de primera instancia pueden ver está una como P que es Guño está una como Anzuelo que es Ansus está una como R que es Raido está una como C que es Caunas está como una S que es Sobilo está la vertical que es Isa y Lagos y está Lagos cuántas runas ya contaron nada más en una sola runa imaginen juntar dos tres cuatro cinco runas enlazadas y que de pronto ya no sepamos ni qué fuerza estamos ocupando y qué va a pasar pues va a pasar que no va a pasar nada es decir pues el sistema va a dejar de funcionar para lo que nosotros queremos que funcione porque esto tiene un propósito y justamente el propósito es que funcione para mejorar nuestra existencia o la de alguien más de alguna manera entonces es muy importante conocer el simbolismo de las fuerzas que actúan en las runas para que nosotros podamos hacer y usar el oráculo de una manera eficiente a través de lo que se conoce como magia que es cambiar voluntades a voluntades y muy importante de los tatuajes imagínense cuando hablemos de otros idiomas cuando hemos sabido mucho de tatuajes que se hacen en chino con letras gráficas chinas o incluso japonesas y que imaginan o internet nos dice que significaba cierta cierta cosa pero resulta ser que después vemos y nos dicen no es que no significaba eso dice otra cosa completamente distinta y entonces nosotros pues imagínense todos estos que hemos visto que sucede que pasa cuando tienen estos graves errores bueno pues es algo es algo difícil por eso es que les decimos no se tatúen algo que vean en internet porque puede ser que esté incorrecta la información puede ser que las runas que les están diciendo que son puede ser que no sean las correctas puede ser que hayan cambiado una letra por otra letra por alguna confusión o ignorancia del que la creo y entonces se van a tatuar algo que no está diciendo lo que ustedes imaginaron y por el otro lado también el tatuarse a runas enlazadas que encuentran en internet híjole es como tatuarse sopa de sopa de qué dicen en chino es lo que decían chino sopa exacto y tatuarse runas enlazadas que encuentran ya en internet creadas pues también el que hizo esa runa enlazada pues era con un propósito que el creador tenía muy claro tal vez tenía muy claro cuál iba a ser el propósito de esa runa enlazada entonces ustedes se van a tatuar algo que alguien más hizo con una supuesta claridad de lo que estaba haciendo y esto se va volviendo como un pues como una suerte de teléfono descompuesto de desinformación pues de alguna manera y entonces pues no definitivamente las runas enlazadas deben de ser algo creado personalizado con un propósito muy específico con una claridad mental del que desea que se le haga una runa enlazada y una claridad para el que desea hacerla un tatuaje pues porque también hay fuerzas que actuarán de maneras claras en nosotros pero en una ocasión pero después podría ser en una ocasión que ya no es no es la misma y nos pregunta háganme llegar la información de sus cursos Anabelle Anabella Botwal lo voy a notar claro que sí y luego me interesan muchos cursos estarán publicando fechas sí tenemos Be Witched by Yoga sí tenemos tenemos fechas para todos de hecho bueno mañana publicamos de hecho curso para tarot nueva fecha el curso de runas empieza el 16 del mes que viene sí el 16 de ¿qué mes? de abril de abril 16 de abril no saben qué día vive sí y luego tenemos el curso para cábala también para el primero de mayo y el de tarot será más o menos por las mismas fechas y entonces por eso yo les digo no se tatúen las que encuentren en internet siempre es importante verificarlo hay que ser muy responsables con eso porque nosotros no somos los mismos todo el tiempo y un tatuaje es para siempre y las fuerzas que hoy necesitamos para sentirnos cómodos por decirlo así no van a ser las mismas que para dentro de 10 años o para dentro de 5 años nadie es la misma persona todo el tiempo hay muchos Ragnaroks en el medio hay muchos Ragnaroks en el medio pero además no es igual que tatuarse quizá no sé un algo geométrico o no sé de pronto algún animal X porque nos sentimos identificados eso es la identificación es una cosa distinta opera de manera distinta que un sigilo que un talismán que debería y siempre es deseable que sea temporal en ese sentido incluso a lo mejor les recomendamos recuerdan que les estábamos charlando acerca de las normas y de estos hilos del destino que tejen bueno pues hay algo que se llama malla de bird que es la que está acá atrás de Jaime en el tambor esta esta es la malla de bird y a partir de esta es de esta matriz es la sí a partir de esta matriz se puede reproducir esta tiene un nombre específico ahorita me acuerdo la que es la matriz chica la 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 geométricamente la región fundamental exacto es una región fundamental y a partir de ella se va reproduciendo para que a partir de esta malla de bird nosotros podemos trazar y en ella habitan todas las runas así que es algo interesante si desean tatuarse algo sugeriríamos mejor una malla de bird e incluso un ritual muy bonito pues que dependiendo la runa a la que quieran recurrir de manera pensamiento mágico de alguna forma pues la tracen imaginen que aquí me tatuara la malla de bird y hoy no sé necesito feju hablando de feju bueno pues podría trazármela tal vez con jena o tal vez con un con un pigmento natural y entonces será algo temporal y así podré yo ir cambiando la runa que quiera trabajar conmigo o que yo quiera trabajar con la runa pues dependiendo la temporalidad yo creo que esto es mucho mejor y es todavía más más colaborador con nosotros porque como dijo Jaime somos entes dinámicos y pues todo el tiempo vamos cambiando sí nos saludó Miguel Miguelito Miguel saludos siempre un gusto un gusto dice Brenda es como yo saludos maestros no sé si sea bueno no sabía de qué hablabas muy bien pues pues estamos muy complacidos en compartir con ustedes este en vivo también pues queremos de alguna manera compartir pronto la la salida de este nuevo video de una aventura hierofante que yo creo que les va a encantar a nosotros nos ha gustado muchísimo y queremos hacer una dinámica una dinámica rapidita aquí tengo mis runas y vamos a ponerlo aquí por Instagram y por Facebook una pregunta y una pregunta dice César de qué es un protector que viene a salvarnos ¿cómo? ah este ah ok dice Ramón si nos acabó el tiempo respondemos después de esto vamos a la siguiente dinámica y de ello va que este que nos escriban algo ¿no? si una una algún número de comentario o si 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 dice yo he estudiado runas apenas los conozco en mi interior a su curso de magia con runas ¿podría ser? o tengo que tomar por fuerza el primero ¿podríamos programar tal vez una llamada para que conversáramos a ver si va acorde a lo mejor o podemos empatarlo a que puedas entrar al segundo curso generalmente no lo hacemos pero podemos llamarnos en algún momento y con gusto lo 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 conversamos dice ¿cómo lo hacemos? eh pues un consejo un consejo así nada más de una runa para quien quiera el consejo yo quiero consejo y el quinto que lo haga acá dije yo porfa Eunice Rivas Mondragón se adelantó se adelantó pero vale entonces un consejo para Eunice y dice muy bien acá bien es necesario Eunice siempre poner mucha atención en no ser tan ensimismados que podamos dejar de ver aquellas bondades en todas aquellas entes entes todos nuestras personas que nos rodean nuestro trabajo nuestros amigos las actividades las actividades que hacemos porque quizá de tanto vernos a nosotros mismos de estar tanto buscando dentro de nosotros mismos nos olvidamos de ver las bondades la grandeza que hay en los demás y justo y justo una forma maravillosa que tiene el ser humano para encontrarse a sí mismo reflejándose en los demás así que es importante para ti según lo que dice este día las runas para ti esta tarde bueno pues que encuentres en los demás la mejor manera de encontrarte a ti misma reflejándote mirándote y aproximándote a todos esos entes con 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 la mente abierta con el corazón dispuesto vamos a con el deseo de encontrarte en ellos fíjate que bonito con el deseo de encontrarte en ellos con tu trabajo con la disposición encontrar aquello que te resulte más amable con tu familia tu pareja tus amigos tus seres queridos cómo hago pensar cómo hago para que esa persona me haga sentir fíjate bien yo que tengo que hacer en aquella persona para que esta persona me haga sentir como yo quiero sentirme y que se sienta que sea recíproco que haya afinidad en ese en esa vinculación eso es lo que dice bien uno más uno más pero ahora por facebook ¿no? ¿qué tenemos en facebook? pues si no aquí ya en en y dice Zaira ok Zaira vamos a ver que tiene las runas para ti y dice ay Michelle tu carita triste bien dice que es muy importante el aprender a dar el aprender a recibir no es una cosa fácil para el ser humano nunca es fácil porque en el dar nos sentimos que muchas veces damos aquello que es más de lo necesario y nunca es más de lo necesario pero cuando recibimos quizá nos sentimos indignos o quizá nos sentimos poco eficientes para poder abrazar con 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 gratitud con amor aquello que recibimos pero algo más grave de todo esto que compartirse y recibir lo compartido es mirar qué tanto podemos dar nadie da lo que no tiene nadie recibe lo que no puede eso es algo fundamental para la existencia hasta dónde somos capaces de contar la grandeza de nuestro propio ser y a partir de esta grandeza compartirnos con los demás así desbordante decía Buda que el amor para él para el amor era pasión y esta pasión llenaba al ser y cuando esta pasión se desbordaba se volvía con pasión que era pasión compartida tan grande era su amor y lo mismo decía Jesús vamos ama a tu próximo como te he amado así que esta pasión que se desborda no nos quita nada nos podemos entregar por completo y nada nos va a ser arrebatado porque nos pertenece en justicia así que contemos qué tan grandes somos qué tan valiosos somos miremos qué tantos tesoros tenemos en nuestra existencia y compartamos dice Manuel que suena a Guevo y a Guño si salió Guevo pero Guño no no sé si te referías a Guño en la otra fue una rona de consejo pero sí Guevo sí Guevo sí Guño no muy bien pues queremos les decíamos compartir esto de las aventuras hierofantes con ustedes esto es algo que nos han entusiasmado muchísimo es cierto estamos muy emocionados les compartimos porque pues ya les habíamos dicho en el otro en vivo pero les volvemos a decir que nuestro aniversario de Ignis Regnum pues es el 18 de abril y estamos muy emocionados porque vamos a hacer varias dinámicas para seguir compartiendo con ustedes agradeciéndoles sobre todo el amor que sentimos de ustedes y el amor que sentimos hacia ustedes y que esto es finalmente pues lo que hace a nosotros todos buscadores del fuego interno y vamos a hacer giveaways es decir una dinámica para que ustedes participen y va a haber pues de alguna manera regalos de cursos de runas de bolsa para tarot tarot este cursos nuevos también entonces vamos a estar regalando un montón de cosas pues porque estamos infinitamente agradecidos con ustedes siempre 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 nos encanta compartir con ustedes nos encanta esto es nuestra vocación nuestro motor nuestro todo para pues sí para sentirnos completos en participando activamente en la existencia en nuestro propio camino y bueno para ellos en lo del aniversario y por el otro lado también otra manera que estamos compartiendo con ustedes es en las aventuras hierofantes los invitamos este sábado estrenamos una nueva aventura hierofante nos la pasamos muy bien esperamos que también ustedes la pasen bien con nosotros y pues vayan a youtube esas las aventuras hierofantes son por youtube también religare que es el otro programa religare también vamos a tener un nuevo otro religare que lo pausamos un poquito pero vamos a hacer un religare particularmente para hablar de ignis de algún tema que va por medio con guía conductora el fuego entonces vamos a estar hablando de ello también en youtube y por el otro lado pues los invitamos como les decíamos a que lo compartan si les gustó que lo compartan si aprendieron para que lo compartan si creen que hay alguien que también podría gustarle este tema darle like unirse a youtube unirse pues a todas nuestras redes tenemos todo tenemos de tiktok twitter este en twitter es muy interesante hacemos como saben son textos cortos pero son como consignas máximas simbólicas entonces pueden ir también a twitter también a tiktok este facebook instagram youtube entonces todo en todos lados nos encuentran como ignisregnum con y y pues dice siempre me la paso chido con ustedes y nosotros también de verdad que si nos da mucho contento me dice me gustó mucho gracias Eunice muchas gracias pues muchas gracias a todos para nosotros es un gusto muchas gracias que se dieron el tiempo para compartir con nosotros con pues con todos nosotros buscadores del fuego interno en la búsqueda de la de lo sagrado en la búsqueda de las hierofanías Manuel en la búsqueda de de lo sagrado en todos lados no vivirlo de esta manera lo hace distinto y dice que le gustó mucho muchas gracias muchas gracias a todos les mandamos un abrazo muy fuerte y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno que más nos queda que eso es el motor de la existencia si siguen teniendo dudas pues comentenlas ya saben por favor comentenlo ya que esté publicado esto comenten ahí a nosotros nos encanta vayan suscríbanse también al canal de youtube ahí también dejen sus comentarios así como hicimos esta dinámica en donde ustedes nos contestaron qué temas querían que tratáramos lo vamos a seguir haciendo vayan allá también déjenlo por ahí es decir comuníquense con nosotros y nosotros fascinados de compartir con ustedes también al canal de telegram olvidé decírselos pero también pueden unirse al canal de telegram felicidades los quiero gracias gracias michelle gracias moi los queremos mucho un abrazo muy fuerte y pues cuídense que tengan una una linda noche y pues nos vemos en los siguientes en vivo que van a seguir siendo ya les dijimos tarot runas luego astrología y luego de todo vamos a estar hablando yo quiero comenzar esta aventura con ustedes muchas gracias un abrazo y pues bienvenida bienvenida claro que sí siempre un abrazo y siempre contentísimos de estar con ustedes muchas gracias pues mucho se despide el que pocas ganas tiene de irse nos vemos la próxima un abrazo y pues me estiro ahí para apagarle hasta la próxima un abrazo 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 Gracias.